Veamos la cara del técnico visitante 5'30 para ser exactos, llega Augusto Lima y otra canasta más Tirando de raza ahí Augusto Lima Desde luego ha sido de los más activos en su equipo Dejándoselo todo en la cancha Que tienen capacidad de jugar en la ACD pero muchos años en LEP Sí, seguramente les perjudique incluso Benite busca la jugada individual, saca para Yaciel Rivero Se acerca a Raro Rivero, buena canasta Porque llega Augusto Lima y machaca Por cierto que Oliver está a 13 asistencias de alcanzar las 2.000 en Liga Endesa La cifra histórica para él, llega Augusto Lima para conseguir la canasta de San Pablo Burgos Se acerca el equipo de John Peñarroya